¿Qué es el voto electrónico? ¿Cómo se lleva con la tecnología en general usted? No, no he escuchado todavía nada respecto a eso. Así que yo no lo he escuchado yo. Silvana, ¿estás a favor del voto electrónico? Sí. ¿Qué escuchaste del cambio de sistema? No he escuchado nada, pero sí, todo cambio está bueno. ¿Pensás que puede mejorar la situación? Sí, creería que sí. O al menos tenemos la esperanza de que puede mejorar algo en este bendito país. ¿Escuchaste que puede ser un sistema vulnerable, que puede haber algún tipo de manipulación de resultados? ¿Escuchaste que hay esas... Sí, siempre se corren riesgos, pero yo creo que hay que correr los riesgos para ver los cambios. Bueno, Jorge, ¿hay que cambiar el voto electrónico por el actual? Y me parece que sí. Creo que es un avance tecnológico y me parece que beneficiaría el conteo de votos. ¿En cuanto al tiempo? En cuanto al tiempo. Sería, creo que la mejora sustancial del cambio ese. ¿Hay que cambiar el sistema electoral por el voto electrónico? Mirá, es un tema en el cual yo estoy tratando de informarme. Tengo conocimiento que es un sistema que no ha funcionado en muchos lugares del mundo. Y bueno, creo que antes de plantear un cambio de sistema, yo creo que habría que generar un debate y una concientización acerca si es un método adecuado, digamos. Más allá de esta situación, ¿escuchaste que hay justamente un sistema vulnerable en ese sentido? Sí, bueno, ese es uno de los puntos, digamos, más críticos en la vulnerabilidad. Más, bueno, hoy con toda una vulnerabilidad informática y un manejo tecnológico que creo que, bueno, no podemos dejar ligado lo destino de una sociedad a un sistema que, bueno, que es vulnerable. O por lo menos, bueno, ver qué condiciones, digamos, de seguridad y de contención se puede llevar adelante en un sistema de ese tipo. ¿Y el sistema actual hay que cambiarlo? Yo lo que, digamos, como por ahí como planteo que podría ser, creo que, bueno, tiene que ver, bueno, con una cuestión más que nada ambiental, digamos. Como que habría que encontrar como una manera de restringir la cantidad de boletas. Yo lo pienso de papel, claro, lo pienso más en ese sentido, digamos. Como una cuestión ambiental, pero bueno, es el sistema que venimos llevando adelante y bueno, y hasta ahora ha funcionado. Gracias.